Y bienvenidos los turistas a mi pueblo, a Jardín, y dice así. Saliendo de Medellín, por camino del suroeste, hasta llegar a Jardín, un poblado excelente. Por carretera antioqueña, a escolares jardineños, llegan amigos turistas, y bienvenidos a mi pueblo. Vengan de allá para acá, cuando vuelvan de aquí para allá, les aseguro de Jardín, enamorados se van. Vengan de allá para acá, cuando vuelvan de aquí para allá, les aseguro de Jardín, nunca se van a olvidar. Bienvenidos a mi pueblo, en un rincón de tu patria, y si eres extranjero, me sentirás en tu casa. Hay lugares de diversión, por diferentes veredas, que arco corazones del esmérico y las troncheras. A medida la primavera, los álamos admiradores, son pueblos con excelencia, agradables y acogedores. Cuando vuelvan de regreso, a su pueblo o ciudad, llevan un rato recuerdo, y de Jardín no se olvidarán. Vengan de allá para acá, cuando vuelvan de aquí para allá, les aseguro de Jardín, enamorados se van. Vengan de allá para acá, cuando vuelvan de aquí para allá, les aseguro de Jardín, nunca se van a olvidar. De corazón, gracias y bienvenidos a Colombia. ¡Gracias!